¡Hola gente del mundo! Y bienvenidos a esta siguiente edición de Juegos Embrujados Estoy aquí con mi amigo Pancho ¡Hola Pancho! ¿Cómo estás? Muy bien chicos, en esta ocasión vamos a jugar el juego llamado IHateYou.exe Que sí, yo sé que había dicho que tampoco iba a jugar más Exe Pero como este, este en particular, tiene su propia historia creepypasta Califica para entrar en la sección De hecho, me llama la atención que desde el último libro que grabé de Juegos Embrujados De repente como que aparecieron más, o algo así Ok, de entrada estamos viendo que el juego está medio, un poquito raro Porque le falta el sprite de Mario Pero este sprite, este, este mapeado pues Es cuando pasa en el mundo especial Entonces vamos a ver qué pasa Voy a apretar Z Ok Ok Es la nave que estaba hundida, ¿verdad? Uy, la nave hundida abajo del mar Y nosotros vamos a bailar abajo del mar ¿Por qué vamos a encontrar a Bob Esponja? ¿What? ¿What? ¿Por qué hay un bú ahí? Hay un bú ahí, aquí hay una llave Voy a tomar esta llave Ok ¿Y ahora? Ok, se abrió un nuevo, un nuevo nivel Que de hecho no existe originalmente Que se llama ¡Oh, Dios, no! Y Mario se ve aterrador así Ok Por lo menos me está gustando que Esto se está pegando al juego Pero Bueno, vamos a ver qué diablo es Ok Parece que Mario sigue en el agua Porque ahí ve la burbujita Me encantó eso No eres Eres invencible ahora, perdón Le entendí que no eres bienvenido aquí ¿Por qué son así? Ok, no importa Simplemente vamos a caminar Chan, chan Esto me recuerda al castillo del mundo 4 No sé ¿Cómo esto se supone que es una creepy? ¿Me van a aplastar las paredes? Tal vez Tal vez me voy a hacer Un sándwich de jamón Con Tofinón O algo así Porque a Mario lo van a hacer Un sándwich ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Vieron esa Bansai Bill? Chan, chan Bus sin cara ¡Ay, qué miedo! Bus sin cara Están flotando allí Y hasta me letrando unas cosas extrañas Esas cosas de allá arriba Porque desaparece una delta O... ¿De hecho estás letrando algo? Te odio ¿Por qué me odias? Si yo amo este juego Es el segundo mejor juego de toda la historia Porque aunque usted no lo crea Apareció... Te odio Si, tal vez no olvides más Porque diga que Ahora yo creo que Splatoon Es el mejor juego de toda la historia Si, es que por eso El juego me haría Y hay unos boosts grandotes Ok, como que volvimos al mismo lugar Wow, 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 wow No, 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 no Hola, no me alcanzan No me alcanzan ¡Uh! Muy rápido Para ti ¡Uh! ¡Uh! Esos boosts me dan miedo Ok, vámonos ya de aquí Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No quiero saber lo que me van a hacer esos boosts No, 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 no ¡Uh, uh, uh! ¡Un tubito! ¡Un tubito! ¡Uy! Ok, no me pasó nada ¿Y qué pasa si me voy yo para acá? ¡What the fuck! ¡Uy! ¡Ah! Casi me muero ¡Go, Wiki! Ok, hay como una fuerza de gravedad ahí Que no me deja seguir Ok Ya entendí el juego Ya entendí Me tengo que ir para el otro lado ¿Saben? La imagen de Wiki Ciertamente me causa gracia Pero está un poco fuera del lugar Que está que esté aquí, ¿sabes? Ok, ahí Quédate, Mario Y ahora sí ¡Uh! Agua rosa Agua de color rosa Ay, ¿por qué está tan rosa mi baby? ¡Oh, no! El honguito Quiero el honguito Dame el hongo ¡Hongo! ¿Por qué el hongo se va tan rápido? Ok Esto es extraño Esto Esto es bizarro No lo voy a negar Esto es muy bizarro Esto ciertamente Excede los límites de la bizarrera Y no puedo tomar ahora el hongo Pero voy por el hongo Porque el hongo me guiará Porque el hongo es mi pastor En esta agua de fresa De hecho esto es agua de fresa Y eso son Son marios que están ahorc Ahí Son marios, ¿no? Sí Ok, esto se puso más extraño No sé por qué Pero La música del casquillo Como que hace que esto suene Un poco más triste Marios ahogados Y se me va la música Música No te vayas Música Música Vuelve Música Y hongo ¡Hongo! 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 ¡Hongo vuelve! No, ok, basta ya Ya, me resigno Que el hongo nunca lo voy a recuperar Así que me voy por el tubito ¿Qué pasa? Ok, barrera invisible Muchas gracias ¿Y por qué de repente ahora? Ah ¿Es salir del agua? ¿A qué hora? No estoy No estoy fuera del agua Ok, olvídalo No importa Ese hongo de ahí se ve raro Pregunto qué pasará Si tomo ese hongo de ahí Ok ¿Alguien me podría explicar A qué vino el Screamer? Señor Screamer Screamer No me jodas Por favor Esto es fuera del lugar Esto es fuera del lugar Ya no lo voy a tomar más Pregunto qué pasa Si lo tomas una tercera vez A ver ¿Qué pasa si lo tomas una tercera? Nada Ok Pensé que pasaba algo interesante Pero ya vi que no Entonces vámonos por acá Mario ¿Quién es ese que está ahí en la ventana? Mario está viendo algo en la ventana Yo veo algo en la ventana ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Pensaste que Koopa trabajaba solo? No, como era la voz ¿Pensaste que Koopa trabajaba solo? Mamma mía Mario Jódete Por ser un tonto Yo siempre he estado a tu sombra Y ahora voy a rapear Pada bing Pada bing Pada bing Pada bing Oh dios No Pada bing Pada bing Pada bing Pada bing Pada bing ¿A qué vino el screamer? ¿A qué vino el screamer? Por favor Jesús ¿A qué vino el screamer? Y les presumo mi Mi fono de pantalla de gatito El juego Está bien ambientado Ok El juego está bien ambientado Pero ¿A qué venían esos screamers? No sé A mí me hubiera gustado Tomas esta cosa Y no sé Va a pasar algo Te van a aventar algo O te vas a morir De una manera Por ejemplo Que le cayera el techo a Mario Encima en esa parte Y que se viera la sangre Y pusieran la música De Game Over ¿No? Ahí sí Pero En sí La última parte No la entendí En sí no la entendí Pero Hay que ser sinceros Este Este juego embrujado No estaba tan mal Como otros Porque ha habido unos que Que sinceramente Sí están muy mal Que sinceramente Sí están muy mal Este no lo tuvo tanto No lo tuvo otra Esa chistos son Y todo Me agrado Entonces chicos Dejaremos esta edición De juegos embrujados Hasta acá Como les decía Ahora Relájense con la Amistosa imagen De este gatito Con un Con un sombrero Que a mí me gustó mucho Entonces chicos Dejaremos esta edición De juegos embrujados Hasta acá Yo soy Diego Y es mi amigo Pancho Y nosotros les decimos Que no trabajen con Koopa Porque Mario Los tirará la lava Adiós